Bien, con el siguiente guapavo nos vamos a despedir con un verdadero gusto estar con ustedes Este guapavo es un guapavo potosino interpretado principalmente por el mariachisto de México Esto se titula El reino de Aguasera El reino de Aguasera Bajo la luna Aguasera Jurebeo para siempre mi violina tierra Les digo tu corazón Para que lo sepan bien Que digo lo que más quiero por seguir a la mujer Ay, la, 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 la Que digo lo que más quiero por seguir a la mujer Música Violín, violín, violín Quiero arrullarte en mis brazos Para que pueda sentir Que mi alma es echar pedazos Violín, violín, violín Perdóname para siempre Pero te voy a dejar Y borrarte en mis brazos 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 Me escuchaste venir entre otras lastimales Alquien fue yo que Dios te lo ver Y me voy a comer Porque sabéis que eres lo que será por ti Y sabes que eres lo que será por ti Bailar ala, 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 ala Porque sabes que el esbo que será por última vez Yolín, 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 regresando a los mares Para poder olvidar tus besos y tus mandales Yolín, 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 regresando a los mares Mi voz de la voz y la travará toda la vida ¡Ay, la travará!